¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que, diría, marco como jefe de la oposición y por mi trayectoria política y por mi trayectoria periodística y profesional, una especie de punto de inflexión. Si el gobierno decidiera detenerme, daría un paso que haría que Bolivia pase de una consideración internacional a otra consideración internacional. Y me da la impresión de que ese es el elemento del juego, pero eso no permite que yo esté tranquilo y, por supuesto, tengo la preocupación de que eso pueda ocurrir, aunque, desde luego, estoy actuando y actuaré en función de aquellas cosas en las que creo, independientemente de ese riesgo. Por tanto, Carlos Mesa dijo también su frase, o voy a la presidencia, o voy preso. No ha llegado a ser presidente, por tanto, ¿dónde tiene que estar? Preso, pues, por todo su suelo. Así de sencillo. Por tanto, no tiene moral para hablar Carlos Mesa de Evo Morales de este proceso revolucionario que vive el país. Creo que es una vulneración muy fuerte y que está poniendo en riesgo la democracia del país. Esto, sin duda, que afecta a la tranquilidad de los bolivianos en un momento en el que necesitamos certidumbres frente a la pandemia y la grave crisis económica que se viene. Gracias. Gracias. Gracias.